El sector transporte, por instrucción del presidente Gustavo Petro, asignará un presupuesto de más de 12 mil millones de pesos para iniciar con la primera fase de pavimentación del corredor La Depresión La Sierra, de 13.8 kilómetros. Adicionalmente, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, se sumó al proyecto con 3 mil millones de pesos para que la región siga avanzando y fortaleciendo su infraestructura.